¡Saracha, barwa y parwa chay! ¡Hola! ¿Cómo están mis alumnos y alumnas del primer año de secundaria? Bienvenidos nuevamente a esta sesión en YouTube. ¿Con quién? Con Miss Shirley y con tu curso favorito. ¿Cuál es? En este caso trabajaremos plan lector. Vamos con la semana número 39 para el primer año de secundaria. ¿Qué le ha traído Miss Shirley? ¿Te ha traído aquí la finalidad y la finalidad de qué, Miss? Vamos a ver. ¿Qué está haciendo este niño en mi pequeño afiche? ¿Qué está haciendo? Ahí lo dice, ¿verdad? Estudiar. Está estudiando, ¿sí? ¿Y qué está haciendo para poder recordar? Se supone que está estudiando para poder recordar si es la información que ya recibió con anterioridad, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que está escribiendo y mirando a la cámara para sonreír, ¿sí? Está feliz. ¿Por qué? Porque está estudiando y para eso hay técnicas. Técnicas que te van a ayudar a qué, a mejorar tu estudio. Muy bien. Tenemos entonces la finalidad. ¿Cuál será la finalidad, Miss? Te he traído yo el título para mi introducción. No es el tema, es lo que nos va a llevar a qué cosa, a trabajar nuestro tema en sí. Entonces, ahí yo tengo, dice, finalidad, aclarar la estructura del tema destacando lo esencial. Subraya. ¿Recuerdas tú que en razonamiento verbal habíamos trabajado nosotros, qué cosa? La comprensión lectora, ¿verdad? Y habíamos tenido toda una serie de temas relacionados a la comprensión lectora o partes de la comprensión lectora. Entonces, habíamos hecho nosotros, habíamos logrado conocer algunos organizadores gráficos, además de los que tú ya conoces, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros hacíamos un resumen. ¿Y por qué es tan importante el resumen? Porque es vital para tú, para que lo apliques en tu vida estudiantil, ¿sí? Veamos entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo van a ayudar los buenos resúmenes aquí al estudio? ¿Cómo va a ayudarme si yo empiezo a resumir? Bien, tú puedes tener en el texto, ¿sí? Anteriormente nosotros hemos tenido en nuestro texto de primera y secundaria, textos que son muy largos, ¿sí? Muy largos, como en este caso, ¿no? El descanso nocturno de los adolescentes, que son de dos, tres páginas. Hay unos más extensos, como por ejemplo en la natación, que tuvieron, a ver, que leer ustedes, tres páginas y media, y así. Todo este material tú lo puedes reducir, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Haciendo un resumen, ¿qué cosa? De las ideas más importantes, las ideas más importantes. ¿Para qué? Para poder yo aprender o recordar, en todo caso, la información. Primera pregunta sobre este tema. ¿Cómo ayudan los buenos resúmenes al aprendizaje de un tema? Vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad? Aclarar la estructura del tema de sacándolo esencial, subrayar. Se puede pasar lo subrayado usando el parafraseo, con tus propias palabras, sin necesidad de copiar. Porque resumen no significa copiar, sino parafrasear también. Ordenar las ideas jerárquicamente. Estudiar resumiendo sirve para estar activo, para que no te aburras, para que no te cansas. Esquematizar en palabras claves, ¿sí? Priorizar lo más importante. Son palabras precisas. ¿Por qué es importante? La pregunta nos dice, ¿cómo ayudan los buenos resúmenes al aprendizaje? Ayudan porque permiten reducir el número de hojas para estudiar. ¿Sí? ¿Quién no quisiera poder recordar todo, pero de manera resumida? Pues sí, lo puedes hacer, pero te toma un poquito de práctica. Es una técnica. ¿Cómo ayudan también? Distinguen lo principal de lo secundario. Lo más importante es lo menos relevante. ¿Recuerdas tú cuando trabajamos el mapa conceptual o esquema conceptual? Mapa conceptual. Y ahí es donde nosotros veíamos de manera jerárquica, ¿no? Lo más relevante hacia lo que va desglosándose del tema principal. Muy bien. Entonces, tenemos ahí esa pregunta y también una preguntita más. ¿Por qué es importante hacer un buen resumen para ti como estudiante? ¿Por qué crees que es importante? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué, Blis? Para poder yo... A ver, vamos a colocar ahí. ¿Por qué es importante hacer un buen resumen? ¿Para qué, Miss? Facilito. ¿Para poder qué? Entender el tema. Entender y comprender el tema. Vamos en esta parte y ahí tenemos. ¿Bien? Las respuestas. Dos y una sola respuesta. Muy bien. Entonces, hoy, ¿qué te he dado? ¿Qué te he colocado? Un texto sobre el resumen. ¿Pero qué te estoy dando yo? ¿Te estoy dando órdenes o te estoy dando indicaciones? Indicaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hacer un buen, un buen resumen. Y esto, Miss, que usted está haciendo, ¿qué cosa es? ¿Estamos trabajando el resumen o algún tipo de texto en especial? Estamos trabajando en nuestro libro de esta semana los textos continuos. Dentro de los textos continuos tenemos los instructivos, ¿sí? Los textos instructivos. Aquí son las instrucciones, ¿para qué? Para hacer un buen resumen. ¿Por qué? Porque la finalidad es esta. Y nosotros también vamos a colocar qué cosa, qué cosa es un texto continuo. Bien, ahora volvamos con nuestro tema, ¿sí? Lo primero fue para poder descubrir nosotros cuál era el título de nuestro tema del día de hoy. Entonces, estamos trabajando con la página número 153 y tenemos los textos continuos, dentro de los cuales específicamente trabajamos con textos instructivos. ¿Pero qué serán los textos continuos, Miss? ¿Tiene algo de especial? Sí, vamos a recordar qué son los textos continuos y veamos qué son. Vamos a ver exactamente qué son. Son aquellos textos que están organizados en qué? En oraciones y también en párrafos. Son textos que están organizados en oraciones y también en párrafos, ¿sí? Es decir, tú los vas a encontrar escritos en prosa o en verso. Texto continuo. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación entonces? Se clasifican en textos narrativos, instructivos, que vamos a trabajar el día de hoy, y descriptivos, etcétera. Bien, ahí estamos. Y ahora sí, vamos a ver nuestro primer texto instructivo. Macarrones con atún. ¡Mmm! ¡Qué rico! Mis, nos va a enseñar a preparar. Ese es tu libro. Y vamos a hacerlos juntos de manera imaginaria. Vamos a ver. Dice, ingredientes. Mira, te está dando las indicaciones, las instrucciones, los pasas a seguir. ¿Para qué? Puedas aprender a cocinar un buen plato de macarrones con atún. ¿Cuáles son los ingredientes? Ah, mis, por supuesto, la base del plato o del platillo. Los macarrones, ¿sí? Son un tipo de fideos especiales. 200 gramos de macarrones. ¿Qué más? Si son macarrones con atún, ¿compraremos pollo o atún? Atún, mis, una lata de atún en aceite. No es cualquier atún. No es atún en gratel, atún en filete. No, es una lata de atún en aceite. No te olvides. Los ingredientes tienen que ser los precisos. Seguimos. 50 gramos de aceituna rellena. ¡Mmm, mis! ¡Qué rico! Debe darte un toque especial. Dos pepinillos, vino blanco, a tu gusto, ¿sí? Y también laurel y aceite y también su sal, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos nosotros ahí los ingredientes. Ahora vamos a la preparación. ¿Qué debo hacer? Si están sin cocinar mis, debo cocer los macarrones o la pasta. Cozcochar la pasta o cocinar o cocer. Además a la pasta le agregas un poco de aceite, el laurel y la sal. ¿Qué más me indica? Me dice el siguiente paso. ¿Qué debo hacer? Salcochar dos huevos. Cocer o salcochar dos huevos, en este caso dice cueza dos huevos. ¿Qué más debemos hacer después de eso? Vamos a cortar la clara en rodajas. Cortar la clara en rodajas, ¿sí? Para poder hacer la presentación del plato más adelante. ¿Y qué voy a hacer con la yema? Voy a presionarla con un tenedor. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener una pequeña pasta con un poquito de aceite de oliva que después le voy a agregar a los macarrones. ¡Uy, mis! Ya me está abriendo la penita. Luego dice añadir los pepinillos y aceitunas en cuadritos. Y la última parte que es escurrir, la penúltima, escurrir la pasta y añadir el atún. Y a comer, se ha dicho, señoras y señores. Sí, este es tu primer texto instructivo. Me da especificaciones, así, sobre lo que debo, ¿qué cosa? Qué es lo que debo, los pasos a seguir para poder hacer mi plato de macarrones con atún. En tu página 155 tenemos el texto y luego está más detallada, ¿qué cosa? Igual aquí está de manera resumida, ¿sí? Y vas a poder obtener exactamente la receta. Luego viene, en la página 155 tenemos que busques el significado de las siguientes palabras o términos. Vas a tener un listado, o hay un listado de cinco palabras. Macarrones, cueza, desmenuzado, escúrralos y pasta. Recuerda siempre que Miss Shirley, cuando trabajábamos en la primaria, que hacía la pronunciación distinta de la S y la Z, para que tú puedas recordar cómo es que se escribían, si con S o con la grafía Z. Bien, la distinción está en la pronunciación. Entonces, luego de buscar el significado de estas palabras o términos, vienen una serie de preguntas que vamos a trabajar tú y yo el día de hoy, ¿no? Cuando, a ver, en el texto la palabra pasta se refiere a... ¿A qué crees que se refiere cuando habla de pasta? ¿Pasta para aplicar al calzado? No, Miss. Entonces, vamos colocando cuáles, ¿no? ¿Sí? La palabra pasta, entre comillas, se refiere a... Vamos a ver, ¿a qué se refiere? ¿Pasta dental? No, Miss. ¿Qué será? ¿Qué será? Veamos entonces aquí. ¿A qué se refiere? A la mezcla. ¿De qué dijimos? ¿De qué? Lo que Miss Shirley te recomendó, ¿no? Hacer una mezcla de las yemas y el vino blanco o también un poquito de aceite de oliva. Bien, ahí tenemos la primera. ¿Cómo debe ser la ración? A ver, seguimos, seguimos. Vamos con lo otro. Allá. La palabra plato, ya tenemos qué significa pasta, a qué se refiere. Vamos ahora con la palabra plato. Veamos, ¿cuál será? Lo encontró Miss Shirley para poder colocárselo acá. Y veamos. Palabra plato. ¿Qué significa en este contexto? ¿La cerámica? ¿La cerámica en sí? ¿El plato donde se sirve el alimento? No. Dentro de ese contexto es, ¿qué cosa? Una vianda o manjar preparado. ¿Para qué? Para ser degustado, para disfrutar. Muy bien. ¿Cuál crees tú que será la finalidad del texto? ¿Para qué te ha dado el libro de Corejo te está presentando un texto instructivo? ¿Para qué? Para que puedas tú aprender a qué. A ver, vamos a ver. Colocamos aquí. ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Cuál será? Enseñar a comer al lector un plato con pasta o enseñarle a preparar. Eso es. Perfecto. Es enseñar al lector a preparar un plato de comida en especial. ¿Ya? Enseñar al lector a preparar un plato de comida. Todos los pasos que deben seguir para poder obtener un buen resultado. Seguimos. Vamos a ver. Dice, el atún que acompaña la receta. Dice ahí. ¿Cuál es la característica del atún? ¿Dijimos cualquier atún? No dijimos cualquier atún. Un atún en especial, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. El atún que acompaña la receta debe estar en. ¿Qué tiene de especial? En seco, en trozos, en graté, en aceite, mis. En aceite. Según mi texto dice, debe estar en aceite e incorporarse desmenuzado. Recién allí es donde vas a desmenuzar con un tenedor, ¿verdad? Y la otra me pregunta, está en tu texto, ¿cómo debe ser la ración alimenticia de un adolescente? ¿Por qué es importante, mis, saber? Porque tú estás en la adolescencia. Estás en la etapa de la adolescencia y tienes que alimentarte de la mejor manera. ¿Cómo, mis? ¿Cómo me puedo alimentar? Entonces, me encantan las hamburguesas y para mí eso es suficiente. ¿Será una buena comida las hamburguesas? ¿Serán nutritivas? No, mis. Entonces, tu alimentación debe ser rica en proteínas y en nutrientes. ¿Sí? Recuerda que hay un qué. Hay una pirámide nutricional donde te está indicando cuáles son los alimentos más importantes e imprescindibles. Entonces, la dieta del adolescente debe ser rica en proteínas, ahí está, rica en proteínas y nutrientes. ¿Dónde te encuentras las proteínas, mis? En todas las carnes, en todas las carnes tú vas a encontrar, ¿verdad? Si tienes que comerte un pan, que sea con pollo, con pollo, ahí está. Tienes carbohidrato, uno de los grupos alimenticios, y luego tienes la proteína. Y si le agregas un pedacito de lechuga, ya estás agregando, ¿qué cosa? Verduras, ¿sí? Y vitaminas. Entonces, debe ser una dieta equilibrada y especial para ustedes que son adolescentes. Bien, ahora te dejo y regresamos con la siguiente parte del video. Continuamos con nuestro texto en la página número 153. Recicla papel nuevo del viejo. Importante que tomemos conciencia que debemos reciclar, sí o sí. ¿Por qué? Porque ayuda a preservar el medio ambiente y porque genera también, a su vez, mayor cantidad de mano de obra y trabuestos de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es? Esta es una manera de convertir periódico viejo en papel reciclado. ¿Se puede, Miss? ¿Puedo reciclar yo papel viejo y convertirlo en nuevo? Según las indicaciones, en este texto instructivo dice que sí. Uno, rompe algunas hojas de periódico y deja humedecer los pedazos en un poco de agua caliente. ¡Wow, Miss! Yo soy experto ahí, deshaciendo las hojas de periódico. Dos, bate la mezcla hasta obtener una pasta. Una vez que ya está húmedo el papel, es muy fácil que tú al mezclar lo conviertas en una pasta. Obviamente no debes colocar mucha agua. Número tres, coloca la pasta sobre un papel secante o una toalla de papel y extiéndela de manera uniforme. Luego, cuarto paso, vas a colocar más papel secante o una toalla de papel sobre la pasta para quitar todo el exceso de líquido. Y la número cinco, cuando esté seca, retira cuidadosamente el papel secante o la toalla de papel. ¿El resultado cuál será? Fácil, Miss. Obtendré papel reciclado. Y tienes tú, allí tienes las fotos del proceso, ¿no? De todo el proceso de reciclaje del papel viejo. Mis, y también este es un texto instructivo, por supuesto, te está dando las indicaciones, las directrices de cómo debes hacer tú, que cosa, tu papel. ¿Qué más habrá, Miss, allí? ¿Qué debo hacer? Tienes ya listo aquí una serie de preguntas que están en tu texto. Entonces, veamos, ¿qué dice? En el texto, ¿qué papel cumple la palabra reciclado? ¿Será importante, no importante? ¿Cuál será esa respuesta, Miss? Dice la palabra reciclado. Veamos. ¿Qué va a ser reciclar? ¿Señalar qué? Una característica. Ahí está. En el texto, la palabra, bueno, estamos contextualizando. Reciclado significa que está señalando una característica. La siguiente pregunta, ¿qué dice? Según el texto, ¿qué paso se debe seguir con la mezcla para hacer el papel reciclado? ¿Qué dijimos? Ay, Miss, es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque va por partes, ¿verdad? No es que pones tú, colocas el papel periódico antiguo con un poco de agua y listo. Por arte de magia ya está elaborado todo. No, es un proceso. La primera parte es batir la mezcla. La primera parte es batir. Luego, ¿qué debo hacer? Para lograr el grosor adecuado, extenderla y después aplastarla y finalmente secarla. Con un pedazo también de papel o con una toalla de papel. Vamos a ver la siguiente pregunta que también encuentra siendo el texto. ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Cuál será? ¿Enseñar a preparar una receta especial, una comida especial? ¿O cuál será? No, Miss, esa no es la respuesta. Es enseñar al lector a reciclar. ¿Sí? De esa manera, como ves tú que es tan sencillo, podríamos convencer al lector de que es importante reciclar, sobre todo, el papel. Y la última pregunta dice, ¿cómo podemos colaborar con las actividades de reciclaje facilito? ¿Qué le voy a hacer? Distribuir, separar, seleccionar, clasificar los ¿qué? Los desechos. ¿En qué? En orgánicos e inorgánicos. Incluso algunas municipalidades se han organizado de tal manera que hay ciertos días en los que ellos entregan bolsas para que tú puedas reciclar, colocar todos tus o separar todos tus alimentos orgánicos, inorgánicos o residuos de ese tipo. ¿Para qué? Para poder reciclar y causar un menor daño al ambiente. ¿Qué? Ahí está. ¿Sí? Estos dicen, separando los desechos en orgánicos, ¿cómo podemos colaborar? E inorgánicos. Estos a su vez en papel, vidrio, plástico, etc. Esa es la selección que debería hacerse o que deberíamos hacer todos en casita. Muy bien, mi amor, hasta ahí hemos completado nuestro texto. Vas a tener una pequeña tarajita con todo el contenido de tu libro y también de este video. Espero vernos la próxima semana. Cuídate mucho. ¡Chau, chau!